Yo creo que va a ser para esos hospitales, porque nosotros consideramos que son los hospitales que están necesitando la gente, los doctores, camilleros y gente de esos hospitales, ¿verdad? Y la otra es que lo estamos haciendo por días y por edades para que no haya amontonamiento de gente. ¿A qué hospitales van a realizar este donativo? Es en el INSS, en el Hospital General, en el Issste y el Hospital Materno Infantil de Reynosa. Ok. ¿A cuánto equivale el donativo que se va a realizar? Nosotros le vamos a dar dos cubrebocas lavables a cada doctor, camillero, enfermera que trabajen en esos hospitales. Ok. ¿Aproximadamente cuántos cubrebocas regalarían? No sabemos exactamente cuántos empleados son, pero les vamos a dar a todos los que vayan y que se identifiquen con su identificación del hospital, le vamos a dar dos cubrebocas. ¿Algún mensaje que guste externar a la comunidad? Bueno, pues nosotros en la publicación tenemos un hashtag que dice apoyemos al personal médico. Creemos que el personal médico, pues es ahorita, siempre ha sido muy valioso, pero creemos que ahorita es cuando más no necesitan. Entonces, por eso, en Tutorería Smart hemos dado la decisión de donarles cubrebocas. Porque hemos visto en redes sociales que luego los hospitales no tienen suficientes cubrebocas. Entonces, queremos poner nuestro granito de arena para apoyarlos. ¡Gracias!